¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos con una entrevista! Bueno, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la tecnología, actualmente a los juegos, que esto es la parte fascinante de mi vida porque he encontrado una oportunidad entre la pasión por los videojuegos y la oportunidad de hacer negocio. ¿Programas? Yo hablo de IT Analyst o de analista de tecnología por un detalle. ¿Eres IT Analyst? Sí, porque ya no encuentro un concepto en el que quepa. ¡Madre! ¿Desarrollo? ¡Ajá! He trabajado con Mainframe, con Jobs, con JCLs y administrando una parte de Mainframe. Sí. He trabajado con Java. Trabajo, actualmente hago paginitas ahí personales, sobre todo PHP, SQL, JQuery, JavaScript. Entonces empiezas a hacer, soy CIS Admin, los últimos cinco años me he dedicado de manera profesional a hacer CIS Admin. ¡Ándale! Y entonces ya no cabes. Sí, en ninguno. Es más, te voy a decir algo, te voy a decir que tú eres full stack caro. Pero ya ni siquiera es full stack developer, ¿no? Es full stack porque también administras, porque también sabes cómo instalar algo en un servidor, porque sabes manejar cloud, crear un servidor cloud dentro de la infraestructura de cloud, no llegar a la interfaz y darle click y siguiente, sino a nivel core, a nivel fuerte. Pues también lo conozco y entonces de repente hay mucha gente que ya ni siquiera te llama por el curry, porque es como no, dice que sabe demasiado, no tiene sentido. Y entonces, ¿por qué necesito alguien para eso? No sé qué, además que programación les encanta tener gente que que no sean tan conocedores, güey, es como está muy cabrón cómo contratan esos programadores que justo no van a emprender, porque no tienen eso en la cabeza de no mames, güey, es la gente más chingona para programar. En fin, ahora eso haces en tu vida, eso haces en tu vida de día, por así decirlo. En la vida godina. En la vida godina. En la vida godina. En la vida godina, cuando tenemos trabajo godina. Ya te retiraste del trabajo godina, ahora eres streamer, ¿no? Sí, estoy haciendo streams en Twitch. Y bueno, entonces eso, haces streams y eso es lo que estás haciendo ahorita. Ahora estoy haciendo streams. Tus streams son jugando, ¿correcto? Sí, es gameplay. Bueno, no, no siempre. Gameplay y de repente agarro la guitarra. Guardemos eso nomás porque era la pregunta de quién eres, qué haces. Me gustaría hablar de algo que la neta, neta, yo hablo de lo trans muy a menudo, demasiado. Tú hablas de una letra que además me causa mucha risa, que a cada rato nos invisibilizan. Pero es que si te fijas, la letra parece una división. Sí, que es la I. Tú eres una persona intersexual. Exactamente. Hoy le hablé a una persona acerca de la intersexualidad. Ella es una persona que sabe muchas cosas de la vida y sabe mucho de lo LGBT. Me dice, o sea, es como alguien que pues no está ni aquí ni allá de sexo. Y yo pues eso podría ser una definición intersexual, pero no es mucho más que eso. Cuéntanos de cajón qué es la intersexualidad. La I. Yo hablo de intersexualidad como la diferencia física o genética. De el individuo. Ok, de lo que llamaría la expresión genotípica, no? Ajá. No, ojo. Y aquí siempre me meto mucho porque no es definir. Yo soy una persona trans. Sí. Y también lo digo públicamente. Tampoco tengo este problema de. Ay, no, no. Vamos a ver. O sea, de facto, si yo te digo, Ophelia, que me ves en la cara como que sea de hombre o de mujer? Vas a batallar un rato para poder definirme. Ajá. Porque mi frente sí, sí tiene una una formación muy femenina, pero de repente la mandíbula, inclusive no toda la cara. La cara, mi cara es claramente diferente de la mitad y la mitad. Ajá. Digo, de paso soy Géminis, pero bueno, en mi caso yo soy genéticamente XXY. Ok. Soy una persona Cleaner Felter. Ok. O para decirlo, en el pasado decían hermafrodita. No es claramente hermafroditismo porque necesitaría cumplir con tengo genitales masculinos y femeninos funcionales. Total. Yo creo que no existe algo que tenga. Yo no he sabido de casos. Ojo, el tema de la intersexualidad es bien difícil porque la gente se mete. Y del otro lado la gente no lo sabe. No hay alguien que tú me presentaste cuando te conocí que me parece espectacular de observar. Déjate de vivirlo y de tenerlo y ya te se puede observar, que es esta cosa que llaman el mosaicismo. Ajá. Tú me enseñaste un chingo de genética y dónde lo ves? Pero lo que yo no sabía es que igual el mosaicismo es sumamente común. Mucha gente trae su genética mezclada de X, Y, X, X, sin importar. Y lo que lo que importa, donde se mide es a nivel genital. Entonces, de cierto modo, tus genitales son, son quienes te definen, que parece una estupidez porque es reducir la mujer a la vagina, el hombre al pene, no? Básicamente. Y de repente aparece alguien que ni es X, X, ni es X, Y. Entonces tú eres X, X, Y. Ajá. Hay un síndrome que síndrome, nada más. Hay un tema que es X, Y, Y, que le llaman el súper hombre. Entonces tú eres súper mujer. Pues es que es que en realidad ahí entras en el problema, el primer dilema del intersexual. Ajá. Porque el médico por libro te dice es que eres un hombre femenino. Wow. Ok. Te ve y te dice eres un hombre femenino. Ajá. Es a huevo, sí. No manches. Ok. Y entonces vienen vienen detrás una serie de preguntas. Bueno, si tengo diferencias genitales, ¿por qué soy hombre y no mujer? Ajá. ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió eso? En tu caso, ¿sabes que no decidió? Porque puede ser doctores o padres. Pues yo tenía fenotípicamente en ese momento genitales normales. Ok. De hombre. De hombre. Ok. En ese momento. Naciendo. Sí, naciendo. Yo recuerdo cuando nací. Mentiras, mentiras. No, no, no. No, pero sabes cuál es el tema? El tema es que cuando yo voy a hacerme el primer chequeo, que yo ya traía una bomba de dudas en la cabeza. Ajá. Que yo ya tenía quizá esta consideración de quizá tenga que transicionar. Ok. ¿Por qué? Porque hashtag somos ñoños, no? Y entonces te pones a buscar y me siento así. Y que tengo estas dudas de tengo este sentir femenino, pero me criaron hombres. Toda la vida viví una vida muy femenina, pero reprimida. Sí, claro, reprimida por esta formación de los ochentas. No juzgo en mi mamá. Ella lo sabe. He hablado con ella abiertamente. Si hay esta carga de es que los hombres no lloran, es que tú tienes que ser así, y yo lo digo sencillo. Ven el brazo, brazos de hombre o de mujer. Y entonces cuando la gente voltea es como ay Dios, pues es un brazo de niña delgadito. Yo soy el campeón nacional de water polo y jamás desarrollé masa muscular como para decir. Ah, claro. Y eso, eso es una expresión del mosaicismo justo. Precisamente ahí se manifiesto y no solo ahí, por ejemplo, tengo unos brazos súper, súper frágiles. Y unas piernas gordas, 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 como cualquier mujer. Que me imagino del otro lado también debe haber mujeres que quizás las criaron y se viven de modo cisgéneristas. Que igual entonces yo tengo brazos de hombre. Conocí a alguien que ella me decía y yo cuándo voy a tener pene. O sea, en su infancia ella vivía este fenómeno. Pensando ya cuándo sale. Sí, cuándo crece o qué va a pasar. Entonces es real. Y esta es la parte que a mí me divierte mucho de los conservadores, pro naturistas. Es que la gente lo trae. Si tú te sientes de manera masculina o de manera femenina, lo traes. Y ya. Y por más que el mundo te obligue a ser un niño formal o todo, un vato, no sé qué, al final del día eres, eres tú. Yo me burlo mucho de la banda que dice, ay, es que van a ser y va a ser niña. Yo, güey, mi mamá me dijo que fui niño por 28 años y ve, no, me vale madre. Es lo que me haya dicho mi mamá. Yo le digo quién soy. Y cómo dices, lo traes, no? Y me imagino que en tu caso, entonces, eh, además, a ti te debe dar un chingo de, o sea, ni lo viven ni lo sientes. Ese tema de si nació XX es niña, no? El camionara andando por la ciudad y todo así de y yo qué, güey, no? Esa pregunta la hago mucho el domingo. Voy a citar Roja porque preguntó a alguien en el chat de mis genitales, no? Pues qué genitales tienes? Y yo y ahí le contestas así de oye, primero cuéntanos tú de los tuyos y luego y luego. Es que es, güey, anda por la vida pensando. El otro día, güey, estaba en una clase y un güey me dice así, random. O sea, antes de hola, tu acta de nacimiento, qué género tiene? Así y yo soy de güey, cómo te pinches llamas? No, es de no mames. Y eso es una pregunta suave, fácil, fácil. Me pudo haber dicho tienes pene, sabes? Es de eso. Qué es más? Igual? Además, me divierte mucho porque en mi cabeza yo pienso igual y si te lo mostraré, que no se lo mostraré, si te lo mostrará, no es un pene, güey, es una pitoris. Sabes? Es porque así en mi cabeza, así lo vivo yo. No tiene que ser un pene porque no es tan identitario como yo. En tu caso me imagino que hubo duda. Has conocido otras chicas intersexuales? Una persona en Guadalajara, una persona que tiene un proyecto justo de tomar como fotografía. No te consigo el dato, tomar fotografía a gente intersexual en su entorno natural, no fotografía genital o similar, sino más bien una fotografía en la naturalidad de la vida. Tengo entendido que hay gente intersexual que los doctores intervienen en sus genitales al momento de nacer. Ahorita hay una lucha fuerte, muy fuerte. De hecho, brújula intersexual. Ellos traen ahorita el tema muy fuerte. Aquí hubo un par de eventos nacionales donde se buscó darle el derecho al bebé de que no, no lo reasignen, de que no hagan el fork los papás de porque yo quiero un niño o porque yo quiero una niña o porque lo que vemos parece que es y vamos a alinearlo. Claro, sí, es que porque a ver, nomás para explicarlo. Lo que pasa es nace el bebé, donde el doctor lo tiene las manos y literal, viendo sus genitales no se puede decidir. Y si los papás dicen o si el doctor decide, me parece cruel en ambos casos, no? Literal, ahí mismo ajustan y entonces ahora va a crecer con la vagina y capaz es una persona que no vaya a una vía fértil. Generalmente, sí, generalmente, pero la crían como niña, pero en su cabeza tiene este cableado del que lo traes. Igual y después dicen yo siempre quise ser hombre. Y luego transiciona y luego todas las familias se ponen contra y el mundo se te voltea, porque es que cómo vas a transicionar? Y se les olvida a los papás seguramente que en algún momento le dijeron al doctor que se anía. Y luego van al expediente clínico y se encuentran con un oye, mutilaste a un bebé que no tendrías que haber mutilado. Entonces justo cuéntanos más cosas de ahí. Hablan mucho del tema de invisibilización, porque es que si literal es la primera letra que borra antes, después de la Q. Yo tengo la duda porque la gente de la I no elige, no elige. Y yo digo, yo soy trans, yo decidí transicionar. Entonces claramente ya me identifico con la T sin ningún problema. Más allá de mi identidad de género, que quizá es un poco queer y también es como que me vale. Puedo verme de maneras muy masculinas o hablar así. O de repente subir el tono de voz y hablarte, hablarte como si fuera, no sé qué. Pero decidiste transicionar igual porque te criaron un modo. Y ahora hace un modo de género. Pero yo siempre cuestionaba este tema de la intersexualidad, porque además si la comunidad la deja un poco fuera. Ajá. A la hora, por ejemplo, de leyes, vemos gente trans buscando leyes. Ajá. Y vemos gente lesbianas, gays, buscando como sus propias leyes. Entonces veo que nadie, como que nadie voltea a la intersexualidad y a decir, güey, necesitan ayuda, ¿no? Imagínate. Y ojo, es de nacimiento, que para mí esa es la parte como más difícil. ¿Cómo se da cuenta? La gente se da cuenta. Está casada, hombre, mujer, estereotípicamente normal, normal, natural. Sí, natural. Sí, natural. El matrimonio natural, ¿no? Como mando Dios. Y entonces no pueden tener hijos. Anda. Y entonces lo primero que hacen es se van con ginecólogo y con urólogo a revisar, ¿no? Qué puede estar pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reproducirme? Ajá. Te voy a hablar de los 33, 32 años, porque ya son las edades donde alarman, ¿no? Entonces ya es, güey, tenemos 5 años de matrimonio y no pega esto y es como, ¿qué está pasando? Y seguimos previo y previo y previo, ¿no? Sí, estamos en eso y no podemos tener hijos. Entonces van con su médico y les dan un año de tratamiento hormonal para ver si estimula el sistema y demás. Wow. Ok. Pasa el año de tratamiento, dicen no. Y entonces alguien médico brillante dice, ¿sabes qué, güey? Hace un cariotipo. Y a ver. Que el cariotipo lo que hacen es rompen la célula y ven la genética de la célula. Sí, claro, que debería de ser bastante más estándar, pero no sucede. No, no, porque ahí en Guadalajara, por ejemplo, creo que entiendo que hay como 10 genetistas para todo Guadalajara. Ándale. Entonces es un número súper bajo. Sí. En función de la cantidad de la densidad de población. Estás hablando de 5 millones de personas por 10 genetistas. No, 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 no. Pero bueno, si la gente hiciera esas pruebas, seguramente muchas personas. A ver, es que hay mujeres X, hay mujeres de género X, me explico. Y son mujeres. Ajá, además, sí, con su desarrollo fenotípico, en fin, este. Y eso puede estar súper, súper presente. Y en eso, bueno, por qué no hay tanta representación de la I en leyes? Una chica feminista me decía en algún momento porque yo tenía esta misma queja con ellos y para las viejas. Sí, hay todo el apoyo del mundo. Tienen vagán del metrador, si tiene su propia marcha feminista, pero que no incluye a las viejas trans. De hecho, me dijeron que la primera marcha feminista, no la que pasó en Puebla con Mara Castillo, la primera, la que fue acá en la Ciudad de México, hace nada. En el contingente de enfrente no dejaban entrar hombres ni mujeres trans. No manches, eso me voló la cabeza. Y es de güey, cómo saben quién es mujer y quién no, güey? No, es 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 justo. Voy a hacer algo muy, muy sobre eso. Eres mujer. Ajá, exacto. Y aún así. Y de paso, esta prueba es reducir a la mujer a que tiene vaginas, güey. Entonces eso es lo que hace el misógino. No, para el misógino, la mujer es una vagina con patas, güey. No, cuando tú dices que la mujer es quien tiene vagina, pues evidentemente la reduces el caso. Entonces yo hablé con ella y ella me decía, pues es que ustedes, las mujeres trans se tienen que organizar e ir a pedir por sus derechos como nosotras. El problema es que las leyes se deberían de hacer para proteger a la minoría de la mayoría. Entonces la respuesta que me dieron es ustedes organizarse. Evidentemente hay tan pocas personas y visiblemente, abiertamente y públicamente y que llegar a esa organización va a ser súper compleja y súper difícil. Entonces que hay que empujar. Y por eso yo lo empujo mucho, porque yo siento que la trans es la T es muy minorista, no al lado del gran movimiento feminista. Y las mujeres feministas sienten que ser mujeres lo más minoría que hay. De hecho, a mí me divierte mucho cuando dicen tenemos un grupo de minoría en la empresa y salen puras viejas y el 50 por ciento del mundo son mujeres. No, el caso es lo que es importante impulsar acá son grupos de aliados. Y yo cuánto daría por tener un contingente de aliados LGBT en la marcha? El famoso por qué no incluyen la H? La H siempre está incluida. Cualquier persona heterosexual puede ir a la marcha, pero es que se le celebre que estén ahí. No manches, vino gente heterosexual a la marcha que yo sé que van un chingo, pero que se le celebre. Entonces en eso, de cierto modo, hacer lo mismo, buscar aliados del año. No? Pero es difícil. Cómo? Cómo los buscas? Y hace hace la semana discutía con amigos. Sí. Les digo, güey, es que necesita darse visibilidad. Me dicen, pero es que las etiquetas sobran. No, 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 no. No es que sobren las etiquetas, pero viene el tema. Es si yo no digo que soy intersexual. No existes. Yo no, pero yo no dejo de ser caro. Tecnología, stream, juegos, no sé, etcétera. Sí, todo eso. Pero si les quito valor a la letra. El hecho de decir caro es intersexual le da un plus valor a la letra. Quien tenga dudas, o sea, quien realmente se vea o se identifique con estas diferencias. Vayan y haganse un examen médico. Vayan con un endocrinólogo que los derive a un genetista y háganse el examen. Ojo, el examen no es barato. Bueno, yo. De hecho, si están dentro de la LGBT, escriba mi mejor amigo. Este ever ever arroba video. Literal tiene un laboratorio de prueba genética. Genial. Y es pro LGBT y le encantaría ver gente que se quisiera hacer pruebas de cariótipo para determinar si son. Es más, sabes que yo debería ser mi. Exacto. Se dice que una de cada 500 personas tiene mosaicismo, algún tipo de intersexualidad. Claro, pero ojo. Pues es que yo mira en lo lésbico, en la vida de la comunidad lesbica ves todo el pinche día mujeres con vello de más, este con temas hormonales. La cantidad de mujeres lesbianas que yo conozco que tienen el libido por las nubes, este y demuestran así como crecimiento, como un poco masculinizado de algunas partes de su cuerpo. Es de güey, es ridículo. Capas y muchas traen algún modo de intersexualismo. Si algo, algún masaisismo. Ojo, la prueba no puedes decir que es absoluta, porque por ejemplo, quizá con algunas personas le atinen a las células perfectas y con otra no estás hablando que pueden romper quizá 20 células en el mejor de los casos, 5 en el peor. Digo, hablo de numeralia médica meramente y entonces es como quizá tomaron 5 células que no son intersexuales. Que justo no lo demuestran. Sí, claro. Y que el resto son. Porque de nuevo no demuestras una. Una parte de ti, una parte diferente de tu cuerpo. Exactamente. Qué locura güey. Entonces sí es. Sí, sí es un tema, pero vuelvo. Yo hablo mucho de lo físico. Por qué? Porque yo físicamente a mí hubo alguien textual. Esta es una experiencia que nunca he contado, que creo que es la primera vez que la cuenta. A mí una vez yo entrenaba water polo. Hubo alguien que saliendo de la regla me dijo si fueras viejas, te ves buenísimo. Wow, qué locura. No, no digo que me marque. Sí, sí, sí. Me marque el momento, pero desde ahí hay un tema con el fenotipo muy claro. Si hay características físicas muy, muy marcadas y muy, muy puntuales en mi cuerpo que dicen. Hey, no eres vato. Claro, sí. Entonces. Sí, justo el tema de lo trans es que yo he visto personas que vienen desde una posición muy estereotípicamente masculina. O sea, ya güey, quijada doble, músculos, no? Este así cabellos rudos, no? La barba más agresiva del mundo. Y en su cabeza es de güey, soy viejo. Ahora también asumes ese tipo de vida porque tienes algún mínimo sentir que menino. A mí me enseñaron que yo tengo que ser súper hombre, hombre. Entonces se van por allá. No dentro de la intersexualidad, pues está este tema de que tu cuerpo sientes que ya te está diciendo cosas. No es muy común eso. Es es como parte de la intersexualidad. O sea, sabes? O sea, sabes cuál es el tema? Que no le pones atención hasta que no te das cuenta de que ya ya viene, ya viene el madrazo. Yo lo empecé a los 28, a los 30 fue cuando ya fui con médico y dije yo ya quítate de estupideces. Y si vas a hacer algo, hazlo bien. Se lo dije mi mamá también. Si transiciono, no transiciono. Será mi decisión, pero yo no voy a luchar. Y es una frase muy, muy, muy de ese momento. Yo no voy a luchar por una masculinidad forzada, pero tampoco por una feminidad forzada. Qué chingón. Sí, porque alguien me escribió en mi canal el otro día. Es que quiero ser mujer, pero no sé si quiero ser una mujer sobrada, demasiado mujer. Yo quiero ser una vieja medio masculina. Y yo así de pues, güey, súper puedes, no? Hay mujeres buchas. Sí, ajá, exacto. Yo puedo ser lo más tomboy que quiero. O drag king. Ajá, y no pasa nada. Sí, total. Hay complicaciones médicas asociadas con la vida intersexual. Cada intersexualidad, cada persona es tan única por la misma variación genética. O sea, tanto física, la gente que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, como la gente de diversidad genética. Ok. Cada caso es muy único. Así como a mí, por ejemplo. Hiperplasia. Ajá. Sí, ok. Sí, yo batallé para aprenderme lo terrible del concepto. Pero bueno, cada caso es muy muy único. Hay quienes tienen tendencia, por ejemplo, a problemas en los riñones, al hígado. Hay quienes tienen problemas de huesos. Hay quienes tienen. Yo en mi caso, yo tengo un tema de hormonas muy bajas. Ok. Ni como que ni hormonización masculina ni femenina. Yo producía punto ocho de testosterona cuando llegué con mi endocrinólogo. Ajá. Y punto ocho. Una mujer cisgénero produce entre dos y cuatro. Sí, no manches. Punto ocho es lo que una mujer trans intenta acercarse a tener. Bueno, 208. Pero. Pero es como dices huevos. Uy, qué testo tan baja. Ajá, es, ajá. Es una testo súper, súper, súper baja. Y ojo, ya implica riesgos médicos. Ok, sí. Porque finalmente tendrías que cuidar que no baje tanto, tanto, tanto. Ajá. Para que no, no vaya a tener repercusiones. Por ejemplo, yo ahorita soy bicolor. Digo, no voy a, no voy a bajarme la blusa, pero mi cara es roja. Ajá. Y mi cuerpo, lo pueden ver en los stream, mi cuerpo es blanco. Ok, y eso ya es un tema de. Entonces. Un tema literal hormonal. No, pero es de cada quien. O sea, hay quien no. Sabes que he escuchado cuentos de niñas cis que tienen la libido rebaja. Entonces les dan testo. Niños que no son así muy competitivos y están chaparritos y no sé qué. Y les dan también. Te decís de no mames. Nunca tus papás te pasaron por un proceso para algo. Definitivamente no. Lo que sí es. Siempre hubo esta diferenciación como de que yo era una persona muy femenina. Ok. Como en colegio. En todos lados. En todos lados. Ok, entonces mejor pregunta. Yo siento que puedo ser intersexual. Pensando en la audiencia. Ok. Sabes que en la mente yo tengo una forma de homosexismo y toda la vida. Mi hijo que tenía manos de niña y entonces que orejas de hombre y lo que sea. Este. Hay alguna pista definitiva antes de ir a ver a mi geneticista de familia? A preguntarle? A preguntarle? A preguntarle? A preguntarle? A preguntarle que es el caso que más domino por obvias razones, no? A ver. Yo les diría es revisar vello, la formación de vello en general en todo el cuerpo. Ok. Espesor de vello. O sea, si eres una persona, pero si la palabra no existe en México. Lampiño es de poco vello. Te crece muy poquito el vello. Ah, ahí yo le agregaría si eres lampiño y la forma del vello en son en área de pubis. Ajá. Es femenina. Ajá, que es como muy finito. Es un vello fino, es un vello con cierto perfil en forma, en orientación del vello. Ok. Ese es un clásico caso de. Un puede ser. Un puede ser. Uno, dos. Yo les digo siempre las curvas. Ajá. Esta parte de las costillas cerrado. Ajá. Y luego carne, ¿no? Sí, claro, sí. Eso, eso. Definitivamente. Esta forma de botella de Coca-Cola. Ajá, exacto. Es forma ósea. Ajá. Y depósitos de grasa media que creces y etc. Y la grasita aquí, más que en otras son. O sea, usualmente un hombre cisgénero es fenotípicamente normal. Ajá. La grasa no es acá. Es panza. Es panza. Es panza. Ajá. Sí. Sí. Y usualmente cuando es acá aladito y o sea, si hay pancita, pero es aladito. Sí. Las como chaparreras. Ajá. Sí. Ajá. Los conejos que llaman en Colombia. No sé. O los brazos que se te empiezan a hacer así como colgaditos. Entonces son señales súper. Sútil. Tenues. Tenues que igual y dices son de vieja. Este. Y puede ser. Esto es en el caso de alguien más. Porque me imagino que también hay personas que. Bueno, no me imagino. Sé. Hay personas que crían de modos femeninos que igual le falta. Y entonces tendrán este pedo de tengo vellos de hombre, güey. Ajá. No, no. O que te dicen que por. Es que es que me criaron entre entre morras y por eso hay filas. Ah, claro. Pero pero que vuelvo para mí en lo físico. Sí, sí. Mucho es un el que el cuerpo nos habla. Si le pusiéramos quizá un poquito más de atención, tendríamos esta capacidad de decir. Sabes qué? Me voy a lanzar con el endocrinólogo porque yo sé que traigo algo mal. Es que igual la gente se debería de hacer pruebas. Yo no lo he hecho y ahora me caliente que lo voy a hacer. Lo importante, lo importante es que aún así resulta que si eres cliente no tienes que transicionar. No, 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 no es capacidad. Pues sí, a huevo, pues. Pero pues bueno, yo estoy bien siendo vato. No, al contrario. O sea, sabes qué? Me voy a meter una inyección o dos de testosterona para pasarla y boom. Y listo. Y entonces se vuelve el superhombre. Mamá. Claro. Mamé. Y por allá. Y pelo en todos lados. Seguramente hay muchas personas que han pasado por eso y no saben que son intersexuales, pero ahí siempre es con un endocrinólogo detrás. Sí, es bien peligroso. Por eso yo hablo vuelvo. Yo hablo de mi caso. Yo cuando subí poquito testosterona con gel, ni siquiera con pastillas con gel, mi grado empezó a soltar transaminazas al güey. Ajá. Se dispararon al triple del valor normal. Básicamente ve al médico. Sí. Oye, es que en mi rancho no hay porque te lo dicen así de textual. En mi rancho no hay endocrinólogo. Ahorra una lana, trabaja, busca la manera y vete a la ciudad donde sí hay. Claro. Haz tu cita. Y ahí hazlo. Sí. O búscate espacios donde sí hay. Acá en México sabemos todo. Creo que todo México sabe clínica condesa. Sí, claro. Por lo menos en el ambiente trans. El LGBT o trans algo así. Ajá. Pero es como busque el espacio. Ahorra. Porque si, si sale en una lana tema de tratamiento y demás. Y ve ya está el estudio con alguien que te va a dar un tratamiento correcto. Sí, así debería de ser. Y sí, justo el tema es lo rudo de la intersexualidad. Aparte de la visibilidad, el tema de visibilidad, me parece. O sea, esto hay que atenderlo. Hay que apoyarla y la gente tiene que saber que la existe. Y está cagado porque un día lo puse en Twitter. Ay, ya le añadieron una nueva letra. Yo no mames, güey. Ahí está desde 1990, güey. O sea, ya desde antes que Jurassic Park. Me explico y eso es importante. Del otro lado está el tema que lo cruel, me parece cruel, de la intersexualidad. Es que tus papás o en el peor de los casos, tu doctor decida, güey. Yo creo que pinches doctores. No es como los quiero un chico por darnos a luz y estas cosas, pero no, no, no deberían tener ese poder. Hay una situación. Esto fue en México, en Guanajuato, de un médico o médica. Ya no sé. Ahí también traigo un problema con el lenguaje, pero bueno. Médica, diría yo. Médica, ok. Que fue a dar a luz, tenía un micropene y se lo amputaron. La médica. Sí, claro. Ella era intersexual, claramente. Es como Lady Gaga, digámoslo así. Lady Gaga es siempre intersexual. Ya lo dijo públicamente. Dijo que tiene micropene. Ese es el famoso cuento del micropene de Lady Gaga. Sí, claro. Que es intersexual. Y ya salió a una conferencia de prensa decir, sí, sí, tengo. ¿Tienes algún problema? No, y se acabó el pedo. No manches, qué chingón es. Me acabas de volar la cabeza. Adiós, bye. Me voy con mi sombrero rosa a cantar afuera. Qué chingón. Qué bonito. Entonces, pero el tema es hubo una demanda después de eso, porque como médico tú no podrías, no tendrías que haber mutilado un genital que la persona no te está pidiendo que mutiles. No, ajá, exacto. Sí, déjate de. Ya vemos que los padres. Igual es que es que el punto es que yo creo que los padres tampoco deberían poder elegir tan temprano una cosa que puede ser tan crucial, que te puede llevar a tantos sufrimientos después. El tema es que ellos no saben. Entonces, ¿qué hacen? No, pues qué? ¿Cuál es el pedo con dejar que el niño crezca con micro pedo? No, no, es que ese es el deseo. Ojo, ahí entramos en el tema del deseo del papá. Además, yo quiero un hijo o yo quiero una hija o parece que es niña. Mejor le damos por el lado de niña o parece que es niño y lo mejor le damos por el lado del niño. Y si alguna vez has tenido un bebé en tus manos, güey, parece, parece que es niña. Tengo una masacote de piel en la cueva y no parece apachurradito. Ajá, exacto. No mames, güey. Pero bueno, sí, claro. En fin. Pero el papá pues tiene este como sueño o deseo de un niño o una niña. Y entonces yo, yo papá, mamá idealizadora de sueños. Ajá. Yo forzo a que mi sueño se vuelva real. Claro. Para que los. Ahora, la persona intersexual es la doctora. Sí, claro. La doctora fue a una cesárea. Ándale, ok. Y vieron esto y dijeron, ah, vamos a arreglarlo. Ajá. En la doctora. Ah, no manches. Ok. Si es un caso, es un caso clínico que se supo por la demanda y por todo lo que lo que acarrió. Pero obviamente cuando yo lo leí no tenía nombre y entiendo el tema de la descripción, porque además luego se vuelve que con alguna de las personas, de las pocas personas que conozco o he interactuado. Sí. Intersexuales es como yo para qué digo que tengo esto? Casos específicos de genitales diferentes o de características diferentes. Porque la gente se va a dar morbo con esto y va a querer saber y enterarse. Claro, sí. Como Alf, no quiero que me descubran los policías porque me van a llevar a investigarme. Ajá. Sí, 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 sí. Un poco. Y entonces es como no, mejor no digo nada. Entonces sí, yo creo que eso es lo cruel de la vida intersexual que, o sea, nosotros en lo trans o nosotros o nosotros vivimos lo trans de un modo donde en últimas tenemos que lidiar con que es que mi papá me crió como un niño y yo no quería. No, pero es que hay gente intersexual que es que mi papá me mutiló los genitales para que yo pueda ser niño o niña y es normal. O mi doctor, mi papá ni se enteró. No, es que imagínate una bebé que le hacen una histerectomía para que quede con testículos y pene fenotípicamente y resulta que si quería ser mamá y tener hijos y ya no puede porque lo operaron al año o a los meses y el trauma de una cirugía en edad tan temprana. Sí, exacto. Justo siento yo que tan cruel como se considera porque luego está hablando esto en Twitter, hace nada y la crece. Pero es que si no, si no le hacen la circuncisión, los niños van a tener problemas. ¿Cuál es la palabra? Esmecma. Van a tener problemas con el esmecma, no? Y en chinga voy googleo y digo el esmecma sucede cuando no te bañas. Cuando no te higienizas de manera correcta. Es de no mames, güey. Es de qué siglo vivimos que esto sigue siendo un tema. En fin, en fin. Bueno, puedes apelar a que no eres de la familia de David porque en la familia de David era obligación circuncidar a los niños y el origen viene de ahí. Y en ese tiempo, en ese momento era un problema porque la higiene no era un tema de salud globalizado, sino era un tema de algunos pocos que tenían acceso a poder tener ciertos. Sí, cierto. Agua, no? Agua y estas cosas que. Qué bueno que eso no es problema. No, no. Yo digo que habrá mucha más gente intersexual en el mundo. Solo que no es algo que no se mide. Es una leyenda. Tanto como hay mucha gente x, 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 y algún día esos. Ese mito se va a caer en chinga loca. Cuando las pruebas genéticas y los cariotipos sean re baratos. Y tú puedas en casa ver. Ay, miren las piernas. Soy x, x. Ay, mira. Aquí en los perros x, y no se acabó. No, no, no. No sé si tan así. Digo, yo, yo, yo tengo mis dudas de que puede ser tan así. Sí, porque finalmente la sangre la toman del torrente sanguíneo. Claro, la sangre la toma. Mira qué cosas. No, la sangre la toma. Pueden tomar la sangre del piso. Lo voy a deportar en dos. O sea, también hay doctores brutales. Pero vamos, en general es la sangre la que define. La que define. Claro, sí, va levantando. Pues sí, gracias por compartir esto. Échenle ojo a todo lo que hace Carlos. Sobre todo ahorita vas a estar haciendo más videos en YouTube. También son gameplays. No, en YouTube va a hacer videos. Pero bueno, vas a estar en YouTube haciendo videos desde lo personal. Sí, desde lo personal totalmente. Tu canal ya está. Lo tienes como dale caro también. Sí, dale caro. Está arriba con una entrevista que hice hace un año. No sé a quién podrían preguntarle. Me tomó un año entrevistarte desde que tú me entrevistas. Sí. Soy un irresponsable porque me dejan tener videos en YouTube. Te pueden encontrar en YouTube haciendo videos desde lo personal. Te pueden encontrar en Twitch viendo gameplays. Sí, en Twitch es dale caro con cero. Qué juegas en Twitch? Diversidad. Twitter es bien bajo dale caro. Algo que nos quieras o les quieras compartir a las personas que se están enterando hoy de la existencia de la I. Yo lo único que siempre les digo es pregúntenme, pregúntenme siempre, siempre, siempre pregúntenme. No se queden con la duda. No asuman cosas que no son reales. Mejor vayan con la persona y oye, caro, este yo quiero saber por qué a ti se te desarrollaron boobies y a mí no, si soy también trans. Entonces ya te puedo contestar. Sabes que es que mi genética me puede estar ayudando un poquito más para el desarrollo físico y tal. Esto es una respuesta de lo que yo he vivido y no es como a estoy asumiendo que caro tiene un mejor desarrollo por esto. Sí, claro, sí. Entonces a la persona es una frase muy docele a la persona intersexual que conozca. Por favor, denle el apoyo, denle un abrazo. De verdad, de verdad es increíble la cantidad de discriminación que vives por el hecho de decir abiertamente soy intersexual o soy trans. Sí, porque si a duras penas estamos conociendo lo trans, la I es como es como hablar del primo de Voldemort. O sea, Voldemort ni puedes pronunciar su nombre. El primo. ¿Quién es ese dude? Sí, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? Y no. Y tienes su nariz igual y no. Es como que tantas dudas y tantas preguntas. Yo creo que para cualquier cosa escribirle a Caro. Caro nos puede guiar mucho a sus sesiones. Dijiste brújula intersexual. Sí. Trabajo con brújula intersexual dándole visibilidad precisamente. Buscando, ayudamos a que vean que existe brújula. Se traduce en artículos de la poca gente que es públicamente intersexual. Ajá. Se comparten historias, estos temas que a veces no se conocen. Eso por un lado. Por otro, trabajo con IKESBER en México. Seguramente los conoces. Y entonces bueno, también ahí hacemos un poquito del esfuerzo de inclusión y de promover el tema de manera positiva toda la LGBT plus. Pero realmente, bueno, son instituciones donde si necesitan ayuda, apoyo o tienen alguna duda, vayan y pregunten. Va a haber alguien detrás que les pueda contestar, sea que les contesten directamente o que los ruten. Sí, con alguien. Alguien que pueda, que pueda. Va súper chingón, súper bonito y la neta, este. Yo siento que la I me parece el FOKU filosófico más cabrón a la gente que se aferra del X. X quiere decir y X. Y quiere decir. Yo güey, eso es tan 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 idiota que mira, te presento un ejemplo de algo que rompe con todo eso en chinga. Este y debe de haber mucha gente en el planeta así, solo que no lo medimos. Pues bueno, ojalá, ojalá esto cambie a medida que nos vamos haciendo más sabios y que las pruebas caretípicas son más baratas y más sencillas también. No, pero bueno, hablemos en Twitter estas cosas y sigan a Carlos. Dele muchas palabras y gracias. Gracias. Nos vemos. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Algo que quisiera decir acerca de la gente intersexual que en últimas, desde que hice esta entrevista, no he hecho más que estar pegada a ver cuánta gente es o habla del tema o lo menciona. Y la verdad es que siento yo que mucha más gente es intersexual de lo que se sabe, pero nadie ve sus pinches cariótipos porque no es parte de la cultura. Me llama mucho la atención como mucha gente se defiende con la genética para todo aquello, la homofobia y la transfobia y que nunca vas a ser mujer hasta que tus genes digan. No sé que la chica, pero no lo ven. Nadie, nadie ve su cariótipo. Y en eso me voló la cabeza el ir y venir de la posición, por ejemplo, de Lady Gaga en que si es intersexual en algunas entrevistas y en otras no. Yo creo que Gaga lo está diciendo porque quiere ser como transgresora, no quiere como de repente dejar la gente dudando y demás y llamar la atención con eso, que está bien porque es su negocio. Pero si descubrí, por ejemplo, que Jamie Lee Curtis es una mujer X. Y. Y entonces ahora estoy realmente loca con que hay gente que es naturalmente trans, que su cuerpo las transiciona, aunque ellas no lo pidieron, pero tienen genética. Aquí tienen testosterona viril, pero resulta que se desarrollaron como mujeres. Y cuántas personas no andarán por la vida así? Me parece requete bonito considerar la cantidad de posibilidades que se abrirían. Si nosotros nos hiciéramos pruebas de genética de cariótipos. Así que qué cool, qué chingón, qué bonito. Me considero muy afortunada de poder hablar con alguien de la I y además alguien como Caro, porque Caro la conozco hace mucho tiempo y hemos estado hablando mucho para emprender y estar en proyectos juntas y demás. Y es bien chingón, es una muy bonita persona. Ojalá y vamos a hacer cosas al futuro y demás, pero me alegro mucho poder grabar un video con mi amiga. En fin. Ahora las preguntas dice Sina Sin Patria, que para los que se preguntan cómo contarles a los niños de la homosexualidad, nos comparte el siguiente cuenta donde estaba viendo un reportaje sobre el matrimonio igualitario con su hija de cuatro años. Y entonces Sina le dice a su hija. Mira, esa nenita ya tiene dos papis que son novios y se voltea a la chiquita. Le dice que y entonces le compran dos helados. Qué bonito. Alguna vez han sentado a considerar que a lo mejor el Frente Nacional por la Familia lo que quieres detenernos de consumir demasiados helados utilizando pregunta. Qué piensas hacer? Que si es necesaria una prueba de vida real desde una transición hormonal? Un gran saludo de Argentina o un abracito que chingón. Qué son las pruebas de vida real? Esto sucede mucho en los centros que le dan apoyo a la gente trans, donde te acercas. Tú dices es que necesito mis hormonas. No sé que los lugares con la clínica condesa y te dicen primero tienes que vivir como vieja antes de considerar hacer un cambio como el cambio hormonal y se escudan en el tema de digo para que realmente sepas que lo quieres. No, la verdad es que hay una cantidad de cosas que suceden cuando pasa por el cambio hormonal que son irreversibles. Entonces quieren que la gente no se sienta mal o doblemente mal cuando de repente dicen pues ya no es que la verdad es que sabes que me puse implantes y ahora me siento la verdad que no sé que quiero volver y entonces ahora un pánico y drama horrible porque ya hice cosas que son irreversibles. Y en eso yo creo que hay que considerar que los lugares que por lo general piden pruebas de vida real tienen que filtrar gente. Está bien filtrar gente. Es un castigo horrible cuando es tú, no tú ya mañana, mañana, ya de verdad, mañana quiero ya, ya, ya esto pronto. Yo salgamos con esto y del otro lado ellos están diciendo no, espera, un momento, a ver, estás seguro o segura? No, porque hay gente que puede traer emergencias de transición relacionadas a cosas que no tienen nada que ver con su sentido y demás. Así que el único modo en el que puedes consistentemente poner a la prueba si la persona realmente quiere transicionar es decirle pues aviéntate y en eso pues te piden lo que se llama pruebas de vida real. Entiendas viste a la calle y demás. Yo por ejemplo fue un bicho muy raro porque yo nunca me nunca me transvestí antes de salir a la calle y no no tuve vida real para estas cosas. Quizás una o dos veces en las situaciones muy controladas y más bien comencé a tomar hormonas. Y cuando fui a la clínica donde se les dije wey, ya llevo tanto tiempo en esto y ni modo así las cosas. Así que quizás quizás si debí de haber pasado por un tantito de vida real, pero entonces las pruebas de vida real son súper crueles porque no pasas y de cierto modo te obligan a enfrentar la vida desde la posición más ruda, que es la vieja que tiene un look de hombre que se transvistió y eso puede ser muy, muy, muy dañino para una persona que está muy frágil. Entonces no sabría bien cómo responder la pregunta de si apoyo o no apoyo las pruebas de vida real, porque a falta de no saber cómo comprobar que una persona trans no está transicionando por motivo que sea entre comillas ilegítimo. Siento yo que es lo que hay ahora dejando eso de lado también, porque hay que pedirle a la gente trans que compruebe si tienen que transicionar. No es como de no sé, quizás la otra es simplemente si la gente ya en una vida llevando la vida un poco más de modos como ya la vorágine, toma las hormonas y anda. Hay una prueba más ruda que es la prueba de la prueba de la vida real, que me la dijeron a mí cuando está comenzando mi transición y esto yo creo que sería como la versión pro de la prueba de vida real. Me decían para realmente saber si eres trans comienza con tus hormonas. Tómalas y luego si las puedes descontinuar es porque realmente no eras tan trans, no? Que me parece súper cruel, no? Es como que comienza con el proceso y pues te emocionas un chingo. Si puedes dejar de tomarlas es porque realmente no estabas tan emocionada con los cambios y no era como tan por ahí lo tuyo. Puede funcionar eso, pero yo creo que es más riesgoso eso que pedir que tras viste y sale un ratito. Dejamos a lado. Quizás la solución sea pues una prueba de reales tras viste y a ver cómo te sientes una noche, dos noches, sale a la calle un día o dos días, no como de repente te dicen dos meses y es del guau. Es un chingo de tiempo, pero, pero digo yo sé que la gente que diseña estas cosas no es gente tan tonta y no se me ocurre otro modo de poder dividir a la gente que les gustaría o que se podría complicar si los cambios no son la solución mágica de su vida, porque pasa mucho que las viejas trans entonces se meten en un plan de tengo que transicionar o si no, mi vida nunca va a funcionar. Cuando me opere, por fin todo va a estar bien antes de la cirugía. Nada está bien y es de güey. Y luego cuando ya se operan y pasan por todo, resulta que su vida no se arregló. Oh, sorpresa, no me acuerdo que alguien literal pasó por cirugía genital y me decía, pues no ligo. Y yo pues si bienvenida al mundo de las viejas. O sea, las viejas y saneros tienen, tienen este mismo pinche problema todo el puto día donde ellas igual no ligan con facilidad y menos. Si tienes un dilema de identitario sumado, en fin, en fin. Entonces las pruebas de vida real creo que son el un mal necesario para algunas cosas. Dejando eso de lado, quizás yo optaría un poquito más por si la salud lo permite, por el proceso de arrancar las hormonas y luego al mes preguntar si o qué a riesgo de hormonizar a alguien y que no le guste. No, pero bueno, eso digo es que imagínate el caso inverso. Un hombre trans conocí a un chico trans que viene entrevistado después, que es este viejo Loyola, que me decía que se que tomó un shot de texto uno y con eso ya le cambió la voz. Entonces tienes un cambio irreversible bajo la prueba de las hormonas que ya te dejó, así que no sabría bien qué recomendar. Lo que sí es chale, porque lo he visto varias veces, chicas que llegan tan emocionadas de por fin conseguí acceso a la clínica. No sé qué era la y al otro día y me dijeron que en un mes y que además me tengo que tras vestir y andar por la vida así llenas de inseguridades. Me late que a lo mejor, a lo mejor son pruebas que otorgan lugares que no tienen capacidad de atender a muchas personas, lo usan a más de más a modo de filtro que a modo de necesidad. Pero estoy hablando sin saber, estoy hablando solo con mi ejemplo de la clínica condesa. Quizás en Argentina es otro cuento y como sea, yo sí recomiendo experimentar. O sea, así no sea prueba de vía reales y vuelve y ponte un bra y camina por la casa y unos tacones y ves si tu alegría está ahí, no abre redes sociales de chica y ves si tu alegría está ahí y juega un videojuego y ponte un nombre de chica para jugar el juego y ves si tu alegría. Esas cosas no es como de sin importar las pruebas de la vida real, que es ya vivir full time, no sé qué, lo o lo menos date chance de darte tus gustos identitarios y a ver si es a tu alegría y eso es lo que tienes que perseguir. Entonces igual a fin de cuentas eventualmente tienes que ir a la vida real así, así tomes o no tomes hormonas. Alfonso Salazar dice soy un chico gay, pero a veces me pasa que me llama la atención chicas lesbianas. No sé si es algo en su forma de ser, que son intensas y dice Tefi también es súper gráfica y Shelly Herrera. Este trae una intensidad bien fuerte y no sé si que es que los hombres straight les excita ver porno lésbico, pero a mí no me da excitación sexual dos mujeres. Este, pero es que a ver, es que son tan románticas y detallistas. Y será que son más intensas las mujeres que los chicos, que los chicos son muy fáciles. Me divierte mucho porque si la intensidad está presente, de hecho conozco una cantidad de chicos gay que habían frustrados, que no pueden tener este amor lésbico que te topan mucho. Hay un chiste, hay un chiste entre la comunidad lesbica, donde dices que trae una lesbiana a la segunda cita, la mudanza, porque así somos. Somos unas intensas que con decir hola, pues ya sabes por dónde va la cosa. Es muy normal toparse con lesbianas que buscan relaciones a largo plazo. Es muy normal toparse con chicos que gay, que cuando les dices cuántas parejas llevas? No, trescientas y es de que no es de no manches. O sea, como la logística de tener trescientas parejas. Bueno, entonces acerca de tu atracción y o cómo lo ves? Pues la neta sí, sí es dentro de lo romántico. Creo que es algo muy estereotípicamente conectado. No todas las lesbianas son así, no todos los chicos gays son así, no solo considera eso, no es estar viendo casos muy específicos. Y del otro lado también considera que es bueno, en mi punto de vista, las chicas lesbianas son espectaculares todas y la actitud lesbica. Me parece espectacular también, porque además es una actitud de mujer que no estamos muy acostumbradas, vas a ver qué es la mujer. Como le dice Tefi, la mujer activa es la chica que quiere ligar y entonces va por sus cosas. Normalmente cuando eres mujer te enseñan a seducir y el hombre es el que está conquistando, pero es una relación lesbica. Tú seduces y conquistas y a la verga. Bueno, no, justo a la verga. Pero entonces el caso es que no estamos acostumbrados a ver viejas fálicas, viejas que busquen, dominen, comanden, que creo que siempre fálico, pero viejas que estén como al tanto de del yo mando. Y a lo mejor eso es lo que te llama la atención, que estás viendo algo nuevo, de lo cual no estás acostumbrado a ver como sea. Te doy permiso para que te eches el chiste de que eres una mujer lesbiana atrapada en el cuerpo de un chico gay si quieres. Pero pues sí, y no dudo que vas a topar algún día con alguna persona gay que tenga este tipo de mentalidad y actitud. Es solo que yo creo que a las mujeres se les cría de un modo, a los hombres de otro. Y entonces eventualmente no sabes que no quiero especular con eso, pero pero sí me cuesta entender que los chicos gay si traen una libertad de amor muy diferente a la mujer gay estereotípica y el chico gay estereotípico, no? Entonces puede ser un tema nomás de sí, sí, a lo mejor si está atado a calentura y testosterona, cómo puede estar atado a el rol de la mujer y cómo se le enseña. Y cuando rompes con eso, cómo la afrontan desde el punto de vista de la educación femenina, el punto de vista de la educación masculina. Cuando te dicen ay, ya no hay heteronorma y entonces qué hago? Pues wey, los chicos dicen pasarla re bien y las chicas dicen pasarla acompañadas. No sé, no sé. Me toca trabajar un poquito eso, pero yo yo crearía que parte del motivo por que te llama la atención lesbiana es porque son viejas espectaculares. Avellaneda Merchant dicen, pero por qué deben de haber juguetes de niños y juegos de niñas y de niños? Mis nenas lo mismo. Tienen muñecas que carros, que ropa azul rosa. O sea, dice que le vale y que tiene un primo más grande y que su cuñada de repente le regala cositas que ya no le quedan, que no le da de malo. Entonces es que intercambian. Entonces es que con eso ya no pasa. No dicen no pasa nada. Mi esposo ama los autos y a mis hijas le enseña de autos y eso nunca las va a definir como hetero gay, lo que sea. Y la neta, neta, que creo que justo qué chingón, qué bonita visión. Me divierte mucho el concepto de los juguetes que la gente conserva, que la gente conservadora son los primeros en salir a decir hay una cosa que se llama la ideología de género, que se inventaron los gays esos para decir que la mujer tiene que tener unos modos y eso se lo puede aplicar a cualquier persona y que los hombres pueden tener cualquiera. Entonces se la pasan diciendo no, no hay ideología de género en el que los géneros sean así. No, eso es pura ideología, ideas, 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 ideas y luego se vuelcan. Le dicen oye, Carlos deja esa muñeca en el piso. Es un juego de niñas. No. El punto es el tema de que se le asigne rol de género a los juguetes y en la ropa y a los colores me parece espectacularmente absurdo y sobre todo cuando entiendes de dónde viene el rosa, es color de chicas porque en los cuarentas las fábricas decidieron hacer compras en masa de ropa para mujeres y entonces para poder hacer una compra extremadamente masiva decidieron unificar el color entre todos y estos son los cuarentas y literal. Hay revistas que decían queridos todos vamos a avisarles que la ropa de niña que vamos a comprar para este mes va a ser rosa y desde ahí en adelante. Hoy en día ves gente que ahora se siente requete orgullosa porque su corbata, su corbata rosa no me sube que está bonito. Eso a veces el punto es. La decisión de género debería estar atada mucho más que solo los vehículos. Aún así es bonito aceptar el rol y vivirlo para unas cosas. Yo no soy antivinarista, no al revés. Yo apoyo también que existan los extremos, pero existen cosas en el intermedio. Hay gente que no es tan binaria y hay gente que no es binaria. Punto. Entonces hay que entender que eso también es un eso. Eso también existe, no un esto, no un lo mío reemplaza lo tuyo. Y en eso yo creo que lo más bonito que se debería poder hacer a nivel de educación es va. Ok, están vivos en un planeta que tiene juguetes de niños y juguetes de niñas. Hacer como hace vellaneda dejar que jueguen con ambos y ya y ya es como no nos vamos a hacer de los baños separados por género. Pero entonces si nos podemos deshacer de la cultura de que si vas al otro baño es crimen, no? Y en eso más bien te deshaces del problema, no por medio de quitarlo, sino por medio de oclusión, de llenarlo de cosas para que luego ya se pierda el significante entre el mierder. Omar Eduardo dice vaya vaya hasta que viene una mujer trans que no se la pasa llorando. Creo que todo llorar es del hijo Omar. O sea, también el tema de tener que sacar tus sentimientos, contar de ti, hablar de ti y ponerle nombre a tus pedos. Eso me parece espectacular y yo creo que es gran parte de lo que es mi vida trans. Dejando eso de lado, si bien tu comentario parece como una queja un poco ruda acerca de lo que hacen otras personas trans, yo llorique un chingo también. Si me llama la atención algo, y yo creo que compagino contigo en esto, en que las chicas que están en sus espacios mediáticos que son trans les encanta subir videos donde solamente ponen quejas y me pregunto por qué será, porque luego genera un chingo de videos con eso. Yo no lo he querido hacer. Dudo, dudo que sea un atractor de crecimiento inmediato, pero si me asombra como la actitud de la mujer trans mediática es castigada. Y la verdad estoy un poco cansada de eso. Ya lo había hecho varias veces en un chingo de videos que estoy cansada de que todas las películas que tocan el tema trans son con castigo y pedo, no? Y entonces ahora resulta que si eres trans, entonces tienes que sufrir. Pero si me asombra que rara vez desarrollan más allá de lo mal que está y lo difícil que está ahí y lo matú. Estoy grabando matú. En fin, en fin, el punto es si me llama la atención a mí también y no sé exactamente de dónde viene y yo sé que se siente bonito el apapacho de ay, es que me dijeron de tal en la calle, entonces salen muchas personas a decir no, eres espectacular y tal y tal. Entiendo que eso también está ahí, pero quejarse en redes de un problema es solucionar un problema de matemáticas por masticar chicle, es no solucionas el problema. Me explico, es ir a quejarte para conseguir apapachos y luego no haces nada por el problema base. Y eso siempre me llama la atención. Dejando eso de lado, está muy bien quejarse, no? No es eso lo que me asombra, que parecería que es como lo único que hacen a veces algunas de esas chicas en sus canales y quien quita que sea su modo de hacer catarsis también en la vida trans es muy solitaria. Entonces no sé, no quiero pasar un juicio. Solamente me gustaría que más personas LGBT de trans hicieran contenidos empoderados, no contenidos donde la gente está haciendo cosas chingonas y de paso es gente LGBT porque hay que dar un ejemplo bonito de que la gente LGBT puede hacer cosas chingonas en vez de hacer meros vídeos de quejas. Pero bueno, en fin, en fin, me debrayé con algo que me iba por otro lado, pero pero pues oiga, pues oiga y no más que quede claro. Omar, yo lloré todo el pinche día también. Anidum dice yo me siento culpable porque quiero ponerme más boobies, pero eso contradice mi feminismo. Hey, un momento. Oye, 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 vamos a jugar la carta de los boobies. Ok, yo me intento de hacer Yu-Gi-Oh te digo algo, Ani. No, no, no tiene nada que ver el tema de boobies con feminismo. Es la palabra que quieres que quiero usar aquí es body positive. Es de vale madres tu imagen de cuerpo, tu cuerpo y como lo que lo que quiero hacerte con él para representar tu feminismo, porque feminismo ojo lo que estás, lo que siento que estás diciendo acá, que tu feminismo apoya negarse algo que es femenino. No, yo me puse búsqued. Eso no me quita ni una iota de mi feminismo. Y yo creo que más bien tú date gustos, date gozos. Y recuerda que hay mil y un millón de modos de ser mujer, no eso. Y entre eso, claro que se vale la pena modificar tu cuerpo y entrar a lo que se consideraría como de la supuesta objetificación de la mujer, pero no lo estás haciendo por eso. No te quieres hacer objeto. Quieres tener algo más representante con cómo te sientes y ya. Entonces, si un feminismo está en contra de que tú adoptes algo femenino, hay algo mal con ese feminismo. No date gustos, Ani. Tranqui. Diego Miguel Vargas Morán nos cuenta una historia un poco compleja acerca de cómo tiene un hermano que tiene temas de desarrollo. Tiene ocho años, pero su desarrollo lo dejaría como si tuviera cinco años mentales. No desarrolló el lenguaje y de un año para acá ha estado desarrollando mucho interés por las cosas femeninas. Entonces dice Diego que le preocupa que vive en un país con El Salvador, donde su papá es militar, su mamá es docente y pues que no van a ver con buenos ojos el tema de que un hermano con discapacidad tenga, que esté desarrollando una curiosidad y que sus padres la repriman. Entonces me pregunta Diego que si alguna vez he empezado a tratar el tema de diversidad de personas con discapacidad. Una vez lo he dicho varias veces y claro que yo siempre considero la discapacidad una letra más dentro del acrónimo LGBT. No es como a fin de cuentas sigue siendo la diversidad y son modos diferentes de llevar tu cuerpo y sobre todo también hay neurodivergencia. Entonces hay gente que literal piensa diferente y hay que vivir con eso dentro de la diversidad y eso es parte de nuestra existencia humana. Entonces yo digo y yo creo que el primo que todo tu situación si está re compleja en últimas cuando se trata un niño que tiene ese tipo de desarrollo y demás, voy a ser un poco cruel aquí, pero qué importa que se trasvista? Me explico es como encima de eso. Quieren que de una cara contra las cosas es una persona que seguramente ya va a tener modos raros contra la sociedad y quieren normarlo. Además de eso, no entonces me parece un poco loquito que le quieren imponer estándares que igual de por sí son irracionales, pero además salen que ni siquiera va a entender esos estándares o que no los va a querer vivir y ya en últimas yo creo que puede ser un poquito transgresora y Diego con darle chance de darle ropa de tu mamá para que tenga la mano. Sabes a ver si con eso se hacía su lo tengo cerca porque además capaz y en en como procesa la información igual no están pasando por un tema o sea, tampoco tampoco le impongas tu tu visión de las cosas por medio como la sientes una persona neurodivergente capaz y lo que le gusta no es sentirse como una persona femenina porque quiere ser mujer, porque tiene una frustración de desarrollo, porque su género habla sin lo que quiere es sentir la tela que es más suave. Y le significa cosas diferentes. Capaz si le significa un cariño, un amor que no tiene sabes de su mamá que no recibe su papá. Entonces pues quiere ser más como su mamá. Eso también es posible. Entonces a lo mejor hay modos de lidiar con eso un poquito. En últimas en el peor de los casos y tú encuentras como hacer que se que investigue las cosas de tu lado y entre comienzas con días de la familia. Eso también puede ser. Pero el punto es como sea mira, imagínate que tu hermano sea la persona más normal del mundo dentro de su neurodivergencia igual y esto va a ser perdón por ser tan directa, pero igual y lo van a ver raro en sociedad. Entonces igual a tus papás les va a tocar lidiar con la diversidad sí o sí de cajón. Entonces tú solo deja que pasen las cosas. Tranqui su amor por él tiene que sobrepasar, porque además tienen que vivir con él y pues con el tiempo le van a tener que suavizar a sus pedos y no te lo super prometo que por más conservadores que sean después de la décima persona que trate mal al chamaco solamente porque está haciendo cosas de alguien que no tiene su desarrollo mental, ya va a ser problema. Pues te lo juro que tus papás tienen que reaccionar contra eso para permitir que él haga y sea como quiera hacer y hacer. Y en últimas habrá espacios para que investigue esos deseos de lo femenino, que de nuevo no tiene que ser que se trasvista completamente. Puede ser que huele un perfume cerca y ya y lo tenga en la mano. Ese tipo de cosas es como yo tuve una hermana neurodivergente creciendo, vivió ocho años y le trajo a mi familia la lección de la diversidad. El amable recordatorio de que el momento en el que alguien no es completamente capaz, porque ojo que es una persona discapacitada, que creo que es esa palabra. Me explico. Pero en el momento que alguien no es capaz, entonces la sociedad de repente te trata re mal y es de güey al revés. Es de qué chingón sería poderse comunicar con una persona neurodivergente y tener como acceso a cómo opera su cerebro, güey. Pero en vez de maravillarse por estas cosas, lo toman como si fuera hoy una que como si fueran parías de la sociedad o algo así. Es de no mames, güey, es de cero. Esos son momentos de alegro y de alegría y de este brillo, no? Y no, no, no nos enseñan a tomarlo así. Y esas lecciones de la diversidad las aprendes a huevo cuando tienes que ir con alguien así, también con alguien, por ejemplo, muy mayor. Aprendes tú que la gente mayor tiene modos diferentes y piensan diferentes y son o son lo que son. Entonces trata de no asignarle valores tú de cosas que quisieras o sientes o estás acostumbrado a ver esta chingón que el valor que le estás asignando es un valor muy diverso, muy este género diverso, no? Está muy bonito. Eso es un bonito sentir, pero solo dale chance en como con mente abierta a pensar que a lo mejor lo que quiere no es exactamente tras vestirse, sino que quiere vivir cerca a lo femenino o a su mamá o a una imagen femenina que conoció. Sabes, es como puede ir por otro lugar y evidentemente esto sí, sí o sí, papás o no hay que hablarlo con la persona o las personas que se encarguen de darle cuidado, porque no dudo que alguien así a lo mejor tienes un psicólogo cerca. Discútenlo y a ver qué te pueden, qué ideas te pueden dar de este caso? Y en últimas de paso, lo que sea que diga esa persona experta vale 10 veces más que lo que diga Ophelia. Yo no soy experta en nada, sino en darnos cariños, apapachos y abrazos. Y nunca tome mi palabra tan 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 este en serio como lo que diga cualquier persona experta en su rubro. Lili Toledo dice gracias por la información. No ha hecho que pensar. Nunca tenía problemas con reconocer exceptar la diversidad en el mundo. Me recuerda cuando los grupos a favor de la familia se ponen a la diversidad diciendo que va en contra de la naturaleza. Y entiendo que la naturaleza los creo y acoge a todos dentro de la diversidad. Igual son los estereotipos los que nos separan. Y aún así, Lili, el tema es está bien tener estereotipos que nos separen. Nos enseñan a que todos tenemos que ser iguales. No mames, wey, al revés. Nadie es igual a nadie. Tú no eres ni siquiera igual a tú hace cinco años ni hago hace 10. Entonces nadie es igual a nadie. Siempre somos diferentes. Cada cual tiene su cosa. Y lo que nos deberían enseñar es que está chingón tener estereotipos y ser el estereotipo de ser espectacular y ser divergente del estereotipo. Debería ser espectacular. Sabes eso? Dejando eso de lado, como me divierte cuando dicen la palabra naturaleza y eso no es natural. Y yo güey, a ver, tú estás usando ropa, la ropa tampoco es natural. Si tu cuerpo o sea, si tú vas a respetar la naturaleza, lo siento, pero me hace el favor y te quitas tus lentes, tus gafas, porque eso no es natural. Tú le interveniste a tu cuerpo para poder ver bien, güey, tu cuerpo naturalmente no ve bien. Lo siento, te jodes porque son los estándares que me quieres imponer a mí. Ay, la ropa también. Yo no te quiero ver usando ropa justo porque tu cuerpo naturalmente maneja el frío del calor. O sea, si quieres cambiar eso con modos trans humanistas, pues entonces yo también puedo. No es como la cantidad de gente operada, o sea viejas que se hicieron la cara y que traen todo tipo de cosas puestas encima y botox y no sé qué regañándome de hoy es que ustedes que modifican su cuerpo. Yo no mames, señora. Yo por lo menos sí puedo mover mis cejas. Ten en cuenta que es una mega falacia el decir que lo natural es mejor hasta para cuando se usa como marketing, pero es otro tema. Pero sí me divierte mucho cuando dicen que hablan la naturaleza, esto aquello. Hay también un tema muy divertido porque ya es ya salieron doctores a decir que claro que los trasplantes de útero funcionan en mujeres trans. Entonces es posible que el próximo año comencemos a escuchar de mujeres trans que estén embarazadas y que le va a decir el mundo a los grupos a favor de la familia. De repente se les puede decir si claro, las mujeres trans se pueden embarazar y los hombres trans también. Este ustedes consideran que en ningún momento nos detiene esto de querer tener familia. No lo siento, señores o señoras pobrecitos conservadores que deben de sufrir con todo. Nada, nada les embona, nada les encaja. Entonces todo el día están peleando con todo. Pobrecitos. Llamo volante y dice gracias por tocar eso. Estamos más allá de lo LGBT. Justo estoy retomando mi marca emprendimiento después de un año de pausa por depresión. Sorriga. Entonces dices que comenzaste haciendo bolsas, no iba bien, pero ya está haciendo peluches. Te sientes feliz, pero tienes que encontrar la manera de crecer. Te voy a decir algo de busca más bien el que va a solucionar tu negocio, que seguramente lo dije en el otro video, porque eso es algo que he dicho mucho cuando hablo con la gente acerca de emprendimientos. Y si hablo este tema, porque este canal Diagnosis es para lo LGBT, pero yo soy conferencista donde hablo de redes sociales, estrategia, emprendimiento. Viajo mucho justo para hablar de esos temas y me la paso. O sea, lo LGBT para mí es un cuarto de lo que yo hago en mi vida y lo hago además porque alguien tiene que hablar de esto. Yo sé que mucha gente lo está haciendo, pero porque tengo un pedestal, ya tengo un espacio donde hay suscritos gracias a ustedes. Pero pero entonces, claro que sería cruel andar por la vida siendo una persona así visible como yo, en medios, en radio, en tele y demás, y no hablando de que soy trans. Entonces por eso hago este canal. O sea, en fin, en fin, en fin, todo eso fue así como mega este de tour. El punto es, hablo mucho de estos temas y ahí te va. Haz algo para un segmento en particular, haz algo para un grupo de gente chiquito que les súper soluciona un problema, les súper encante. O sea, en vez de pensar en crecer así a la wey, trata de solucionar el problema a un grupo o darle un producto a un segmento. Sabes como que enfócate en una cosita. Cuando eso te funcione, añádele otro. Es como quieres ser quieres el próximo bimbo? Pues no puedes arrancar haciendo panes de todo tipo. Arranca haciendo los mejores pinches cuernitos de la colonia. Y cuando te conozcan por ser la cuernera y ya domines todo y sepas así como wow, no manches, son los mejores cuernos del mundo. Pues qué crees? Hace ahora cuernos y pan dulce y solo un pan dulce, pero es de no mames. Entonces ya te conocen por una cosita y esa cosita es lo que hace que tengas como un army de gente que te apoye. Y ese es el crecimiento. Es mejor vender tres piezas bien vendidas que 100 piezas con mucho sufrir para poderlo sacar a ese sentido. Y para vender esas tres tres piezas bien vendidas, pues evidentemente no pueden ser genéricas. Tienen que ser piezas que sean de un uso. Y luego con el tiempo eso es lo que te va a ayudar a desarrollar productos que muchas personas apoyan, no? Porque cada cual está hecho para un segmento en particular y cada cual tiene su apoyo en particular. Bueno, espero que te ayude. Es como un poquito como la teoría del desarrollo de productos. Dice Ale Algos Narsali. Da. Y yo digo. y Matú dice. Matú, ¿por qué no te hacía de esta casa? Dice Alice Lomeli. Creo que uno de los grandes problemas es que la persona piensa que los niños son incapaces de decidir por sí mismos cualquier cosa porque son pequeños y no saben de la vida, siendo que de hecho son los más conscientes porque no tienen prejuicios que te da la sociedad al crecer. Y entonces comenta de cómo sus padres las van a ser muy libres. A mí ya que yo crecían según religión, gustos en ropa, juguetes, amigos etc. Justo eso es hecho hace nada. Fui a ver una obra de teatro donde creo que todo material de la obra era extremadamente homofóbico. Lo vi entre un teatro que no sabía que íbamos a ver esa obra y nos es una obra de comedia que vi que se llama el taxi donde te hacían como esta historia de comedia situacional y todo era maltrato a la comunidad gay. Y no eran estereotipos, pero mal y eran denigrantes y daban una mala imagen de la gente LGBT. Pero el caso no solo eso, sino que también se volaba mucho las señoras. Entonces es esta comedia barata que si bien funciona, pero pues es barata y se agarra de bullying a gente que ya es bullying en la por la vida. Entonces la verdad es que no pasé muy bien, pero me divirtió mucho que no estaba sentada atrás mío. Habían unos niños que los llevaron sus padres y los niños no entendían. Porque había cosas que eran chistosas, no? Entonces llegaba una señora, la señora hacía cosas de señora y luego no la dejaban entrar a la casa porque era señora y la señora es lo que sea. Sabes cosas misóginas y los niños genuinamente le preguntan a sus papás de pero por qué eso es chistoso? Y sus papás me acuerdo como escuché que uno le dijo, pues porque lo es, no es como de no te explicar por qué, solo porque lo es. Me divirtió mucho ver que los niños veían a través de la misoginia y los papás no. Y y pues eso evidentemente es cultural. Dejando eso de lado, hay muchas cosas que se le considera a los niños que sí sean incapaces de decidir, pero también define niño y define incapaz. No está este caso de gente. Bueno, no sé si así es en México, pero creo que si mal recuerdo en Estados Unidos se te consigue. Creo que se te considera lo suficientemente capaz para poder al servicio militar antes que lo que se te considera suficientemente capaz para decidir si puedes tomar alcohol, no? Entonces, pues claro, es completamente tonto, no? Hasta hasta esa discrepancia. Pero acerca de los niños chiquitos, a veces puede ser un tema que no tiene lenguaje, a veces tiene un tema que es parte del crecerlos y criarlos. Pero en últimas, en últimas yo me voy contigo de saben mucho más de lo que crees y simplemente están observando. Y entonces por consecuencia, cuando es un niño que no sabe acerca de cosas, yo creo que también se reflejan que sus padres puede que tampoco lo sepan o tampoco lo muestran, porque los niños son máquinas de repetición. O sea, ellos lo que hacen los papás lo hacen y pues si sus papás son homofóbicos, ellos van a crecer con esto como la norma y después muchos años después tendrán un. Ay, no manches, eso está re mal ese momento cuando descubres que tus papás no son tan listos como crees y esas cosas, no? Yo creo que como dices, igual también concuerdo, tú seríamos fácil si aprenderemos a escucharlos más. Y del otro lado, y como lo he dicho en varias respuestas y en varios videos, tú seríamos fácil si los dejáramos transgredir, porque a diferencia de nosotros están experimentando. Entonces, si un día les gustan los juguetes muy de niños, el otro día resulta que les gustan los juguetes muy de niñas. Qué tiene con dejarlos experimentar? Sabes que se asomen y que lo prueben. Una vez fui a la casa de unas amigas homoparentales, dos chicas lesbianas que tenían hijos gemelos o mellizos, no un chico, una chica y de repente salió un niño en tacones, no? Y ella así de ah, pues es que le daba curiosidad que iba a andar en tacones. Entonces se los puso a andar por ahí y yo pensaba qué chingón que esta persona no va a tener morbo de lo femenino, no? En vez de regañarles y no son casas de tu hermana y años después resulta que hoy es que tengo un fetiche de tacones porque toda la vida creció, aunque le dijeran que no los puede ver ni tocar, ni oler, ni saber. Entonces le desarrolla un chingo de curiosidad y morbo. Y pues en algún momento eso puede potencialmente desarrollarse fetiche. No estoy en contra del fetiche, solo que me divierte que esa sea la formación. Digo. Acerca de yo hago un show de los domingos que se llama Roja y hace nada. Recordé lo recordé porque yo tengo mala memoria con muchas cosas, sobre todo con las cosas del crecer, pero recordé que a mi de chiquito me prohibían usar el color rojo en un tema familiar. Está relacionado con que mi familia está atada a un partido político que usa el color azul. Entonces mi ropa y lo recordé. Mi ropa podía ser de cualquier color menos rojo y hace nada. Yo senté cabeza con por qué estás tan obsesionada con usar el rojo? Y pues descubrí que es porque no me lo dejaban hacer. Esto es algo muy de nivel. Cosas que yo hablo con mi psicólogo que ahora les comparto, pero pero me cayó el 20 de eso. Y y pues es justo ahí donde siento yo que hacer que la crianza de los niños está bien que los críen revinarios hombres machos con su camioneta y cuarto azul y tal y tal, pero que si algún día el niño se quiere hacer las uñas, pues déjalo hacerse las uñas y ya, y que lo siente y lo goce y no pasa nada. Es como pues sí, ese es el tema de que se cree, se jura que los niños no saben nada, pero luego también los padres no los dejan investigar. Y eso yo creo que es gran parte del problema. Nancy Viviana Esmeralda Saavedra Espinoza dice a mí me obligaban a usar falda. No tenía elección. Siempre fui contra las reglas y era reprendida por la escuela porque nunca entendí por qué no podía vestirme como mejor me sentía. Propuse muchas veces al pantalón del mismo color de la falda y recibí puras excusas para justificar una medida arbitraria. Qué chingón. Sabes que nunca lo había considerado así. Está el tema de viejas trans, niñas chiquitas trans que dicen yo quiero, yo quiero vivir como ya transiciona y no sacarla y no los dejan usar falda, pero no me ha caído el 20 que hay una cantidad. Y esto pasó en mi colegio también. Hay una cantidad de chicas que quieren usar pantalón y hay que pelearlo. Y es de ahí bien dicho, no se puso los pantalones porque pelearon contra la sociedad para que les dieran permiso de usar pantalones. En esencia, lo que estás pidiendo ahí Nancy es el permiso a tras vestirte, que de paso los chicos que se tras visten, o sea que hacen drag. Es por eso causa shock ahorita, porque no estamos acostumbrados a que los niños se quieran poner faldas, tanto como no estábamos acostumbrados a que las niñas se quisieran poner pantalones. Y está bien loco los motivos que usan para justificarlo desde si nunca había pensado. Es claro que había visto el ejemplo del chico que se quiere dejar el cabello largo. Entonces es capaz de decir no es que va a aparecer niña y se va a confundir, no sé qué. Pero no me han quedado el 20 que a las chicas y género que igual quieren usar pantalón, no las van a dejar en algunos casos como lo que te pasó a ti. Y la neta, si me despierta el por. O sea, cuál es la excusa ahí? O sea, por qué las mujeres tienen que usar falda? Digo una excusa válida, que no sea algo remisógino, porque me imagino que queremos que las mujeres estén en su misión usando ropa, que de cierto modo no las deje caminar bien y que nos las tenga que sentar. Y si no se estupideces en qué les cuesta? Güey, no? Y en últimas qué estupidez que limiten la enseñanza a tu pinta y a tu look? Pero bueno, en fin, qué bueno que ya pasó y que hay bien por Axan, que es donde estás comentando el video que la neta ganó su demanda, porque eso no con uno que no lo complete el video en el caso de Axan ganó la demanda y sigue adelante con su vida y ahora te cae el labio. Y me parece tan bonito considerar que nos tocó a nosotros romper con ese binario de género y con ese estándar. Por qué nos tocó a nosotros? Cada vez me encuentro con más pistas. Antes decía, me parece irracional. A mí me criaron con el pensar de que todo esto ya se solucionó. No, entonces salen estas cosas como que dicen ya es el año, no? Porque dicen año actual, no puedo creer que en pleno 2016 siga pasando por por qué? Por qué acaso que el que sea el 2016 hace que esto sea imposible? Porque tenemos entonces me cayó el 20, que es porque mediáticamente hablando ya sobrepasamos el pedo de del género en niños chiquitos y no sé qué. Y la neta, neta, neta. Ya, ya, ya estamos programados a que esto puede pasar. Pero luego la sociedad no hay, no se ha hecho la chamba de decir a todos los colegios que permitan que los niños y las niñas usen faldas y pantalones. Eso hay que hacerlo. Entonces me cayó el 20. Qué parte del motivo por el cual hasta ahorita estamos viviendo este como feminismo extremo? Y no lo digo en un mal tono, sino feminismo que en últimas está mucho más presente que lo estuvo hace 20 años. Y yo creo que en los sesentas estaban las feministas que pidieron el voto y eso fue un feminismo extremo. Me explico, pero está como oleada que está llevando el feminismo ahora a espacios laborales como nunca antes. Y esta oleada de mujeres y mujeres y hombres ahora que están llevando el feminismo a que por fin se pueda denunciar el acoso de la gente que está en Hollywood a cosas sexuales, estas cosas. Yo creo que en gran parte están impulsadas por el hecho de que tenemos la pastilla anticonceptiva. No me ha quedado el 20 de eso. Como tenemos la pastilla anticonceptiva, entonces ahora muchas mujeres pueden planear su familia y pueden seguir con sus ideales feministas que tenían, que luego tuvieron que rendir porque decidieron crear familias. Y eso seguramente pasa en los setentas, en los sesentas, en los cincuentas, que de cierto modo el gran gol machista era así. Te crees muy feminista? Pues venga y te embarazo. Y ahora ya ya es mucho más difícil hacer eso. Entonces digo, estoy especulando mucho sin saber tanto y sin haber leído el caso, pero siento yo que esto pudo haber sido el motivo por el cual hasta ahorita esto está presente. Y entonces ahora que tenemos a mujeres que son persistentemente feministas, pasando la edad de gestar. Entonces ahora tenemos una fuerza un poco más fuerte para fuerza, más fuerte. Tenemos un grupo de gente que es más fuerte para poder pedir cosas. Y por consecuencia estamos construyendo en permitir colegios que no trabajen con el rubro tan marcado de género. Pero eso es hasta ahorita. Ese es un pedo de nos tocó hacerlo, no? Pero esto me parece chingón. Me siento como que es bonita parte de la vida o de la historia. Eso fue el video hasta ahorita. De hecho, estuvieron son las dos de la mañana por si me veo un tantito cansado rojos. Es porque me trasnoche hoy y pues evidentemente me trasnoche para grabar respuestas, porque así es Ofelia y así es Mati. ¡No! No! 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 Y ya... Y ya...